De vuelta aquí en Pasando Revista por Luna TV, canal 53, son las 7.31 minutos de la mañana, 7.31 minutos de esta mañana, de esta mañana, martes 9. Bueno, pero yo estoy, no es alegre que estoy, porque eso no es bueno. Bueno, cuando de cualquier país del mundo, el que sea, hay una migración significativa, no es para que nos alegremos. Cuando la gente quiere emigrar de su país, hay un porcentaje que lo hace, si son menores, porque sus padres están allá, en su familia primaria. Pero cuando se trata de gente adulta, productiva, es que la cosa no está bien. Hay una noticia que, ay, qué bueno, 70.000 visas de inmigrantes, oiga bien, no es de turistas, ni de paseos, como dicen. ¿Qué te dieron? Visa de paseo. Esa es la visa de turistas. Cuando dice visa de inmigrante, es la residencia. Es para residir allá. Inmigrante. Es para emigrar de aquí para Estados Unidos. 70.000 en el 23. Díselo a Estados Unidos, récord. Y entonces, embajada de Estados Unidos, procesa 70.000 visas de inmigrante. Visa de inmigrante, es. No es visa para ir a pasarte una temporada, o ahí de visita. No, 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 no. Visa de inmigrante es la tarjetita verde de la residencia. Visa de paseo es la de turistas, que hay varias categorías, B1, B2. Hay también de trabajo, hay también de estudiantes. 70.000. No está bien la cosa. Ese es un datico, no para celebrar. Eso es lo que se... Los 70.000 que se van, legales, que inmigran legales. ¿Y cuántos se fueron en Yola, por Puerto Rico? ¿Y cuántos se fueron por la frontera México-Estados Unidos? ¿Y cuántos se fueron por Guatemala? ¿Y cuántos se fueron por el Darien? En Panamá. ¿Cuántos? Si de visa de inmigrantes legales son 70, fácilmente estamos hablando de ciento y pico de mil, fácilmente estamos hablando de 150.000, entre los que se fueron, como le pareció, para Estados Unidos. Porque lo siento que se fueron con visa de residentes, de inmigrantes, para España, para Italia, para México, para Alemania. ¡Cánada! Un amigo mío, estoy esperando aquí a la novia mía que anda con dos hermanas y ella, que el papá se la va a llevar para Canadá. Eso no es para que no alegremos. Porque eso es malo. Nadie se va de un país si está bien. Usted ve a los norteamericanos inmigrantes de Estados Unidos, a los franceses, a los ingleses, a los alemanes. ¿Usted lo ve? ¿Los españoles? ¿Usted lo ve inmigrando a los italianos? El que está bien en su país no piensa en irse. Todo el que quiere irse es porque entiende, aunque no sea verdad, que sus posibilidades de progreso, de echar para adelante, de sobrevivir, terminaron y que no tiene posibilidad. Vámonos con Noticias del Mundo. Noticias del Mundo. Ahí están las noticias del mundo que ha seleccionado la producción de Pasando Revista para este martes 9 de enero 2024, siendo las 7.37 minutos de esta mañana. Noticias del Mundo. Macron, ese es el presidente francés, acepta la dimisión de la primera ministra francesa. Israel y matan a otro líder de Esbolat en el sur del Líbano. Maduro exige a Estados Unidos que levante completamente sanciones sin condiciones de ningún tipo. Cuba anuncia una subida de más del 500% en la gasolina regular y el diésel. Al menos cuatro fallecidos en enfrentamiento entre indígenas y campesinos en Paraguay. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español deberá responder en el Congreso por vuelos secretos a República Dominicana. Ahí estamos bailando nosotros. Vino para Punta Cana. Esos son vuelos secretos a República Dominicana. Pero eso no fue ni fue a visitar políticos ni actividades. Nadie ha visto a Pedro Sánchez aquí. No, porque un jefe de Estado no puede salir en secreto porque puede salir en secreto porque tiene que salir en secreto y en tal caso tiene que buscar pero no tiene que ser en secreto y porque tiene que ser en secreto porque los jefes de Estado en los países europeos le tocan una vacación y se la cogen están allí van allí pero si vino de vacaciones aquí porque es secreto de lo que están diciendo ahora hay que ver si eso es verdad vamos a esperar la situación ahora hay dignatario que por razones políticas han hecho viajes secretos Henry King fue de visita a Tailandia simuló que estaba enfermo y que se iba a operar a descansar en una mansión en la capital de Tailandia y simularon la caravana que iba para allá pero él iba realmente se montó en el avión presidencial del presidente tailandés y voló para China en secreto apartar la visita de Nixon para China y han habido otra visita en su momento Ho Chi Minh fue a China bueno era la guerra entre venían Estados Unidos y Ho Chi Minh fue a China a hablar con los chinos porque había un problema y fue en secreto y y habló han habido otras se habla de que Fidel en su momento voló a África en secreto cuando estaban las tropas cubanas combatiendo allá en Angola en en Rodesia y que voló en secreto y fue allá pero eso pero eso de secreto volar a República Dominicana y por qué por qué ha habido presidente de los Estados Unidos déjame ver yo creo que Bush hijo que hizo un vuelo secreto a Ira y fue y visitó la tropa el día de acción de gracia y comió y después que estaba en Washington se reveló la visita fue secreta eso pero eso es por razones de seguridad de Estado pero es secreta para el gran público pero no es secreta para el órgano rector del Estado para los organismos de seguridad no es secreta es secreta por razones de seguridad para el gran público entonces vamos a ver en qué resulta eso de un viaje del jefe del Estado español me corrijo Pedro Sánchez no es el jefe del Estado español es del gobierno español el jefe del Estado español es el rey Felipe VI ese es el rey ese es el jefe del Estado él es el jefe del gobierno español vamos a ver en qué resulta esa acusación y qué explicaciones da la opinión pública española es muy sensible y la oposición del Partido Popular hace mucho ruido hace mucho ruido y todo es un problema y todo es una denuncia y todo está malo porque a él le han armado uno uno escandalito porque porque hay unos aviones falco de los cuales están al servicio de jefe de gobierno y ella ha agarrado y ha agarrado una vez fue y voló con la mujer y la hija a ver un espectáculo de yo a Manuel Serra no sé en qué puede le critican eso es una cosa terrible no corrupto los políticos en su mayoría españoles comenzando por el antiguo rey que se cogía un rey cogiendo comisiones cogió una comisión del tren saudí que fabricaron los españoles fabrican el tren que iba a Medina la tierra santa de Arabia Saudita donde está el santuario de los musulmanes que está Mahoma enterado ahí sí sí ese tren fueron los españoles y el rey me dio y cogió una comisión yo creo que fue de 20 millones de dólares oye un rey cogiendo comisiones es una cosa terrible terrible vámonos entonces ahora con el titular principal el titular principal ahí está el titular principal cerca del 80% de los estudiantes reanudaron la docencia ayer según el ministerio de educación se reanudaron pero eso de 80% eso no importa porque cuando no es que el primer día de clase en la era de Trujillo en la de Balaguer en los gobiernos del PRD a Andes de Leone cuando es que el primer día hay una asistencia masiva cuando pero usted no fue estudiante yo fui estudiante de escuela pública ah no de la Nacaona del monte que está ahí este que está aquí de la Peña y Reynoso que está ahí este que está aquí de esas dos escuelas públicas fui yo entonces de de Ulises Francisco Espallá Vepertino este que está aquí va a chile de Lufe Vepertino fundador de ese de ese de ese liceo Vepertino entonces la pregunta es uno fue estudiante y que a que se ve el primer día a las clases en las escuelas el primer día de inicio de clase sea el año escolar normal o cuando uno sale de vacaciones en en semana santa o en navidad porque hay tres inicios de la clase el inicio del año escolar normal viene la navidad de vacaciones de navidad el inicio después de las vacaciones de navidad después viene semana santa el inicio después de semana santa cuando en el inicio de clase que a que que se va a chechar a decir lo que uno hizo a relajar en lo que va que hacen los profesores que despachan temprano entonces hay un porcentaje de padres y madres que saben eso y no mandan sus hijos el primer día eso es todo o el propio estudiante dice no 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 es que hoy lo que hay una checha ahí no hay clase hoy aunque ese día viene la profesora y dice bueno vamos a ver la tarea que voy a poner para mañana eso es lo que se hace entonces cuál es el problema si es alta baja la asistencia todos los años el mismo choco con eso que si fue gente que si no fueron gente no no que no fue nadie no fue nadie es que nadie va ahora una pregunta eso es responsabilidad de las autoridades no eso es responsabilidad de los padres en tal caso ese 20% que dice educación que no fue quien es responsable el ministro de educación Luis Abinader el mello yo no los padres los padres son los responsables ah que el ministerio aburta no 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 que no fue un 80 quien dijo pues póngale que fue un 40 y que en que daña o favorece eso si si educación siempre le pone una cifrita más pero y que importa eso también es una determinante entonces hoy a ver niños traigan la tarea que le pusimos y quien le dijo a usted que un profesor pone tarea en medio de un proceso de vacaciones sea la navideña o la de semana santa quien le dijo a usted eso el primer día para retomar donde quedamos ah quedamos en el capítulo tal bueno pues léanselo estudien que mañana vamos a discutir ese capítulo eso es lo que se va el primer día yo no veo todos los años un show que si fueron que si no fueron ah que mañana hay si fue un 80 hay un 95 y pasado mañana ya todo el mundo está reintegrado a la clase que es lo importante lo importante es eso pero mírame ellos ahorita hablando de la noticia de Pedro Sánchez el presidente del gobierno español que dice que el congreso lo va a investigar por unos viajes secretos aquí que hablamos que tú dijiste entonces citamos a Kinzinger que fue secreto de Tailandia a China a preparar el viaje de Richard Nixon un día como hoy nació Richard Nixon aquí estoy yo un día como hoy nació Richard Nixon yo no soy simpatizante de Richard Nixon no soy simpatizante pero cuando usted va a hacer la lista vamos a elegir tres estadistas estadounidenses Franklin Delaney Rubin correcto correcto usted tiene que poner ahí Richard Nixon tiene que poner a Richard Nixon aunque salió desacreditado que tuvo que renunciar por el caso Walter Gay todo lo que usted quiera pero al final Richard Nixon está dentro de la de los poco estadistas estadounidenses Bill Clinton no no ese no ese no llega a la lista ese no llega a la lista olvídense de eso ustedes aquí han que poner la lista de los estadistas estadounidenses Ronald Reagan oye diablo si me lo ponen a mí lo de lo de cuartizo políticamente hay que ponerlo ese fue el que creó la cuenca del Caribe que después de la alianza para el progreso de John F. Kennedy ha sido el programa que más ha beneficiado al Caribe y América Latina pero sobre todo al Caribe después de eso búsqueme de la alianza para el progreso y de la cuenca Reagan para el Caribe búsqueme ese fue el que contribuyó a la caída del muro y si usted me pregunta a mí no me agrada mucho que el muro haya caído pero es un hecho histórico que está ahí y quién fue que agitó y que logró y que se vanaglorió y que cayó Ronald Reagan ese actor de Hollywood muy malo por cierto como actor pero un tipo espectacular como presidente un carisma extraordinario está en la lista de estadistas un día como hoy nació Richard Nixon allá en California en una pulpería de los padres pobres hay virucho así pero un hombre que se perfilaba desde el principio que iba a ser un estadista Richard Nixon vámonos con el titular extra el titular extra ahí está en Haití siguen matando bandoleros siguen matando bandoleros gente de la banda entre ellos la policía es un desastre en Haití 30 funcionarios haitianos de diferente gobierno con órdenes de jueces para que lo aprecen para someterlo a la justicia por acto de corrupción entre ellos un presidente Martelí ¿eh? ¿qué se llama? Martelí Martelí un cantante de Dembow una orden y un ex primer ministro porque lo que queda de Haití es un festín para lo que llegue es una piñata en Haití no hay estado ni hay gobierno ni hay nada lo que hay un grupo ahí administrando el más llamado gobierno haitiano asaltando lo que queda y llevándoselo como una piñata lo que queda todo el que sube en Haití es a eso es una situación desgarradora buen reto del día esta noche ya 10 de la noche apareció apareció dijo que no que no lo han nombrado pero como que vino sobao el hombre 10 de la noche ruta electoral mañana a las 6.30 pasando revista el próximo domingo 7 a 9 de la mañana repasando por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53 hasta esta noche a las 10 con ruta electoral y mañana con pasando revista buen reto del día pasando revista